¡Muy buenas noches! Nosotros hemos estado fenomenal, todo hay que decirlo, pero... Tenemos que saber lo que tenemos detrás para saber lo que nos espera por delante, ¿verdad? ¡Venga! ¡Maestro! ¡Enhorabuena! ¡Venga, la botella de champán y se la sirve a las niñas! Buenas noches, Valladolid. No, no, se está viendo los tachones que tienes aquí. Sí. Esta voz a guardentosa es un catarro, nada más. Y también es educado dejar a las damas primero a hablar, pero en este caso voy a hablar yo. Una coproducción con Inglaterra. Marcos y yo seremos los encargados de acompañarles en la presentación de las películas de la sección oficial. Pero os aseguro que cada uno de los miembros de este jurado tenemos muy claro y somos muy conscientes del esfuerzo que significa sacar una película adelante. La mala es mi primera película. La mala es sube. Ciencias que se le han perdido las gracias. No, no. Suena, hacia dónde está. Dijeme como has venido. Ahora tienes que hablar y darle las gracias. Ahora tienes que darle las gracias, ¿eh? No, no. ¡Gracias! 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 Hola! ¡Fortunadamente, estoy aquí con el Capitín Aburáed! ¡Gracias! 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 Estar en la sección golfa, porque nos viene bien, ¿verdad, Candela, lo de golfa? Nos viene bien, nos viene muy bien.